Vamos a empezar con un cante por solea. Música Lelelele, lelelele, lelelelele Ay, 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 ay Me gusta mi esta Acerrana Porque La encuey Entró a mi apaño Me gusta mi estado Acerrana Porque La encuey Entró a mi apaño Siempre me gusta A mi Remiendo De un min Y mo paño Siempre me gusta A mi Remiendo De un min Y mo paño Siempre me gusta A mi Amén Presuma Porque No tiene Tu cara No tiene Una Una Y No tiene No tiene Y pa' recordar Lo que Me He perdido Amén 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 Música 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 ¡Ale! 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 ¡Que grandera mi pena! Que no fue ese mal Yo muero loco Sin calor De nadie En un hospital Ale 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 Y siempre estoy llorando de noche y de día Siempre estoy llorando de noche y de día Por donde quiera Por donde fuera a que yo voy Llegando fa Harta la Alegría siempre estoy Llorando de noche y de día Olé Eso es Salipa la puerta Salí por la puerta Salí renegando A ver cuántos cantitos tiene el cielo El cielo El cielo El cielo Ojo y la tierra Ojo y la tierra Cinco, ¿no? Gracias Gracias Olé Olé Amada Adiós 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 Amén. 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 Mandarme. Ay, deja ya tu persona. Y eso no lo manda. Y eso no lo manda. Ale. 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 Más allá. Ay, alza y viva arrondao. Reina de los cielos. Y eso no lo manda. Ay. Y eso no lo manda. a la ley y y y todo el mundo le pide a Dios hay la salud y la libertad y yo le pido la muerte y no me la quie he demandado todo el mundo le pide a Dios hay la salud y la libertad gracias gracias gracias